Olga Filipova pasó gran parte de su niñez en Belreward, una localidad de Valencia. Actualmente trabaja en política en Ucrania y es madre de dos niños. Ha salido de su país dirección Polonia para salvaguardar la vida de su familia. Hoy envía este mensaje de auxilio desde Kiev. Nuestras tropas solas no dudan mucho. Necesitamos militares recalgo, asistencia militar de todo el mundo. Nuestros hijos están en peligro, nuestros esposos, hijos y padres mueren cada minuto. Durante todo el fin de semana banderas de Ucrania acompañadas de otras enseñas de países colindantes y pancartas, muchas de ellas con grafía infantil que piden el fin de la guerra, han salido a las calles de la provincia de Alicante y la comunidad valenciana. Ayudar a nuestros militares, ayuda económica, de alimentos, de medicamentos, pero también tenemos que ayudar a los refugiados, mujeres y niños que vienen. Necesitamos pisos de alquiler que no sean caros. Necesitamos gente que puede dar techo temporal para las personas que vienen sin recursos económicos. Aquí en Alicante, Luis Barcal ha anunciado un plan local de contingencia y acogida a ciudadanos ucranianos, víctimas de la invasión rusa de su país. La gran preocupación de los ucranianos alicantinos son sus propios familiares que en estos momentos están tratando o bien de salir de Ucrania o bien ya están situados en la frontera polaca para poder trasladarse y ser recibidos aquí. No en todos los casos los ucranianos aquí tienen la capacidad para poder alojar o poder atender a todos los familiares que puedan venir. Las comunidades rusa y ucraniana de Torrevieja, ciudad donde una de cada diez personas es de estas nacionalidades, conviven de forma ejemplar desde hace décadas y se espera que siga así pese a la incertidumbre suscitada por el conflicto bélico desatado en las últimas horas.